Ya es experto en torear las preguntas De cada respuesta se va derivando una otra pregunta En evitar cualquier situación que pueda comprometerle Porque especular de lo que puede ser o no ser o de lo que pudo haber sido y no fue porque es más fácil ser historiador que ser pronosticador En darle la vuelta a gran parte de las respuestas Pero pues también ahí sí ¿A ustedes qué les pareció? Es Guillermo Álvarez, presidente de Cruz Azul y que lleva más de dos décadas al frente de la institución El colmillo largo le permite contestar amablemente sin espabientos, desbozar de pronto una sonrisa de no dar respuestas concretas muchas veces cantinflear premeditadamente El argumento, evitar que vayan a caerse las contrataciones que interesan al club de cara a la apertura 2014 como es el caso de Lucas Lobos Ya es mexicano, ¿verdad? Es una ventaja Es una ventaja porque tenemos el límite un poquito ahorita hay cuatro y yo creo que también no se trata de de jugar con nacionalizados y no nacionalizados y extranjeros para que al rato pues sean seis o digo ocho y no, esa no sería la política del club pero indudablemente es un jugador muy interesante que también marca diferencia Álvarez Cuevas tampoco quiere adelantarse en el caso de Marco Fabián Se sabrá si harán efectiva la compra antes de que inicie el próximo certamen Vamos a esperar un poquito a que pase el Mundial Yo creo que hay cosas que luego se van precipitando más por especulaciones y lo que únicamente que hacen es distraer tanto al jugador como pues también a la directiva o a lo mejor al cuerpo técnico pero yo creo que distraen mucho más a los actores principales que son director técnico y jugador entonces preferiría que nos esperáramos hasta pasando el Mundial más serenos pero hay la opción hay la opción de compra inclusive está estipulada